Y ahora sigue la fiesta, con cariño para todas las costeñas, costeñas bonitas. Dale que dale, la noche entera, con mi costeña así estuviera. Dale que dale, la noche entera, con mi costeña así estuviera. Con alentadas, rodilla en tierra, y un canelazo la noche entera. Pañuelo en mano, o abrazadito, viva mi guayas, viva Ecuador. ¡Sí! ¡Ay, costeña linda! ¡Ay, costeña linda! Oye, voy a llorar con cariño, bonita. Oye, me vienes cabroso. Voy a llorar con cariño, con lágrimas de un niño. Voy a llorar con cariño, con lágrimas de un niño. Mujer fugitiva, mataste la ilusión, que en mi pecho crecía. Mujer fugitiva, mataste la ilusión, que en mi pecho crecía. Te di mi cariño, te di mi amor, te marchaste y todo, todo acabó. Te di mi cariño, te di mi amor, te marchaste y todo, todo acabó. ¡Ay, pásale, pásale! ¡Que me quiere borrachar! ¡Cuídeme ya! ¡Por culpa de un cariño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabía amar ¡Pasen el agua loca! Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabía amar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dalante! ¡La verdad! ¡Uh! ¡Ya es muy de noche! ¡Anochece! Ya es muy de noche aquí Se oye el canto del gallo Ya es muy de noche aquí Se oye el canto del gallo Se oye el canto del gallo Se oye el canto del gallo Que es muy de noche aquí Se oye el canto del gallo Que es muy de noche aquí Y tengo que cruzar Caminos resbalosos Y tengo que cruzar Caminos resbalosos Camino de baloso yo tengo que cruzar, pero a la madrugada me espera al otro lado La que me hace sentir cariño primoroso Cariño primoroso lo que me hace sentir cariño primoroso lo que me hace sentir Mujer cinta linda mi amor mi tesoro Yo soy la gallina de los huevos de oro Trabajo y trabajo con sol y con luna mientras tu aprovechas toda mi fortuna Me adora, me adoro, yo soy su locura Me pasan los vales, también las facturas Música Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Al tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensarte sin propena Si no creces me brillan en mis ojos Son solo dos cortitas de estancia Que brotan al saber que ya te marchas Te vas para siempre No vuelvas a pensarte Delante Aléjate Aléjate Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Al tratar de olvidarte Al tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensarte sin propena Si no creces me brillan en mis ojos Son solo dos cortitas de estancia Que brotan al saber que ya te marchas Música Para mi primer amor Música A pensar Música 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 La otra tarde en el parque Una pareja vi Y con sus trenzas la niña Jugaba con su amor Reconocé a mi primer amor Sus besos unirán La recuerdo con pasión Porque la perdí Reconocé a mi primer amor Sus besos unirán La recuerdo con pasión La recuerdo con pasión Porque la perdí Primer amor nunca se olvida Primer amor de corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor Primer amor nunca se olvida Primer amor de corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor ¡Ey, ya! ¡La locura! ¡A mí! ¡Vente, amigo! ¡Réstame! ¡Réstame! Pétame tu mujer Hasta mañana, pétame tu mujer Hasta mañana que yo te la devuelvo Buen y chisana, que yo te la devuelvo Buen y chisana Pétame tu mujer Para la fiesta Pétame tu mujer Para la fiesta que yo te la invité Y esta dispuesta que yo ya la invité Y esta dispuesta Pétame tu mujer Para el paseo Pétame tu mujer Para el paseo Que yo la necesito Y no lo creo Que yo la necesito Que no lo creo Ruki, 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 Rá ¡Qué bonito baila la mujer de Nicolás! Ruki, 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 Rá ¡Qué bonito baila la mujer de Nicolás! Yo siempre te he querido, yo siempre te he querido, yo siempre te he querido compasión Como yo no soy tu preferido, por eso desprecias mi corazón Yo siempre te he querido, yo siempre te he querido, yo siempre te he querido compasión Como yo no soy tu preferido, por eso desprecias mi corazón Te quiero con el alma, María Luisa, ay te juro que mi vida, no te olvido Quiero ver tu boca, una sonrisa, pero de mi corazón herido Jodiendo la círculo, ella pa' acá, ella pa' acá, un besito Capullito de rosas Capullito de rosas, tan bello que has nacido Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo De aroma delicioso, lo cubre consumando Clavelito, clavelito Capullo de rosas blancas Cariñito, cariñito Tu jardinero te encanta Ay, 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 fue así como empezaron Papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas que la quebran Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Ajá, óyeme ese sabor Cúbico Cúbico Al que le guste bailar Y como en la rebata le dice la cumbia loca Y como en la rebata le dice la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Negrita ve, prende la vela Negrita ve, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela Que la cumbia va Pide candela Prende la vela Que la cumbia va Pide candela Ajá, mira que rico Que mucho sabor Óigame a ver si me pasas un granito de ron Oiga señor cantinero Despachame un traguerrón Oiga señor cantinero Despachame un traguerrón Voy a porra en la cuestión Mira que soy el primero Voy a porra en la cuestión Mira que soy el primero Tome tú la ceiba Tome tú la ceiba Y esto no se termina Vamos con alegría Suavecito Y las palmas que suenen fuertes Y esas caderas Y esa morena Me gustan las negras Pa' bailar con ellas Porque las negras Si mueven las caderas Como quiero Música con mucho sabor Me gustan las negras Pa' bailar con ellas Porque las negras Si mueven las caderas Como quiero Música con mucho sabor Es de las negras Morena preciosa ¡Vale pa' allá! ¡Vale pa' allá! Debo Me gustan las negras Pa' bailar con ellas Porque las negras Si mueven las caderas Como quiero ¡Pare! ¡Echa pa' allá! ¡Saca el pañuelo!